En mi nombre y en el nombre de mi mayor, me gustaría darles un bienvenido a la ciudad de Cartagena. Sé que ustedes están aquí por un proyecto europeo que es conveniente. Me encanta este tipo de proyecto porque creo que es muy importante para los jóvenes que trabajen juntos en diferentes países. Sé que ustedes vienen de Turchia, República Tcheca, Polonia, Hungría y Inglaterra. Bienvenido a todos y creo que hoy tienen un tour de la ciudad y estoy seguro de que están disfrutando mucho de esta hermosa ciudad. ¿Algo más?